Un gran aplauso para Santito Colón. Porque no estás junto a mí, no hay bellas melodías en que no surcas tú. Y no quiero cantarla, si no la escuchas tú. Crees que te has convertido en parte de mi alma, ya, ya, ya nada me consuela. Crees que te has convertido en parte de mi alma, ya, ya nada me consuela. Crees que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consuela. Crees que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consuela. Crees que te has convertido en parte de mi alma. Crees que te has convertido en parte de mi alma, ya, ya nada me consuela. Crees que te has convertido en parte de mi alma, ya, ya nada me consuela. Crees que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consuela.